¡Viene a Hitch! ¡Hay que ayudarle! ¡Sony! Yo no puedo. Misty, tenemos que hacerlo. No creo que yo pueda enfrentarla. No es necesario. Quédate aquí. Algún pony debe proteger los cristales de la unidad. ¡Suda! ¡No! ¡Hitch! ¡Hitch! ¡No! ¡Hitch! Ahora, mi señora Opalyn, toda la magia de las Cutie Marks en Equestria. ¡Eh! ¡Suscríbete!